Sí, debemos tener en cuenta que ya hemos pasado por una experiencia de lluvias intensas. En ese sentido, ya desde el mes de diciembre, en el marco de la declaratoria de emergencia, se tomó la medida de previsión de poderles orientar, de poder sensibilizar a cada uno de los directores y así mismo emitir este oficio que lo tengo a mano, que es el 239, que salió el 15 de diciembre de 2017 y mediante este documento todavía estamos dando medidas de previsión. Bueno, es cierto que algunas escuelas afectaron, que la gran preocupación de nosotros que tuvimos para el año pasado fue interrupción de vías de acceso, sin embargo ahora ya vemos, por ejemplo, que acá en la misma costa, en la misma zona de Guaral, gran cantidad de lluvia. Entonces, la recomendación igual es para cada uno de los directores que prevean que los materiales deben estar a buen recaudo, que si se dan cuenta que definitivamente su escuela es altamente vulnerable frente a lluvias, se debe ver la manera, cómo podemos mitigar ellos. El nivel de coordinación nosotros lo tenemos con todos los sectores de lo que es gestión de riesgo de desastre, todavía no tengo la oportunidad de conocer al nuevo subgerente de gestión de riesgo de desastre de la provincia, pero me imagino que en el interín de hoy y mañana ya me voy a poner a coordinar con él, porque con el anterior jefe hemos tenido muy buena coordinación, así como los otros sectores. Entonces, sí, recomendar esas medidas de previsión en salvaguarda los materiales educativos y en salvaguarda también de su vida, de cada una de las personas, tanto acá en Guaral como las que se desplazan a la zona andina. ¿Qué es la licencia de que hay, digamos, una coordinación con cada uno de los directores que representan a las zonas altoandinas, sobre todo? Sí, ya los directores están orientados, uno, las medidas de previsión. Definitivamente, todo aquello que tenemos que difundir sale en el portal de la UGEL, sale en el Face de la UGEL, además, recordemos, tenemos un Face Prevae UGEL 10, en la cual también difundimos las medidas de previsión y más aún, cada director que tiene WhatsApp y que acepta las condiciones para podernos comunicar a través de WhatsApp también cuentan con ellos, con qué es lo que deben hacer. Les vuelvo a reiterar, para aquellos que todavía no han tomado medidas de previsión, recordemos, si nosotros sabemos que algunos materiales están expuestos y no hemos hecho nada por ellos, eso no es correcto. Lo correcto es poder coordinar, ver algunos elementos o lugares donde podemos tenerlos a buen recaudo. Y también los invito a cada uno de ellos, todavía en Guaral no tenemos una cultura de reporte en cuanto al nivel de incidencias. Probablemente alguien está esperando que pase algo más grave para recién reportarlo. Pero, vayamos incrementando ese nivel de reporte, reportemos cualquier incidencia que haya en las instituciones educativas, permítanos acceder a información oportuna para la toma de decisiones. Y recuerden ustedes, es mejor prevenir que lamentar. No esperemos todavía que suceda algo para recién reaccionar. Además, los invito al portal de la UGEL, ahí está la ficha EDA, ante una probable afectación. Hagamos ese ejercicio y en el momento dado, para poder completar y para poder reportar. Porque el nivel de atención en el sector educación, lo que corresponde a kits de emergencia, por ejemplo, es después de haber completado una ficha EDA.